Se dice que los niños y los perros pueden ver cosas paranormales que los adultos no pueden. Los niños, por lo general, nacen con ese sexto sentido intacto, pero a la edad de 7 a 10 años, estos dones van cesando hasta el punto que se desactivan y no pueden ser utilizados continuamente. Un estudio realizado en el Reino Unido afirmó que dos de cada tres niños escuchan o ven cosas extrañas que parecen existir en otra realidad. En ese nuevo top presentaremos 5 misteriosos videos de niños captados jugando con fantasmas. Número 5 Niña jugando a las escondidas con un fantasma En este video tenemos a un padre que encuentra a su hija jugando a las escondidas. El padre también se dispone a jugar con la niña, pero en medio del juego sufre algún suceso paranormal Y al final del video, la niña comenta que hay alguien detrás de él. ¿Ariana? ¿Puedo estar en la casa? ¿Puedo estar en la casa? ¡Gracias! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Me encontraste! ¿Qué? ¿Te hablaste de donde estaba? ¿Qué? ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! Número 4 Bebé de 2 años jugando con un fantasma Así está descrito el título original de este video Donde vemos a un pequeño niño divertirse como si estuviera con alguien delante de él La cámara es colocada a un lado del bebé Mientras vemos al pequeño jugando con lo que sería un fantasma Número 3 Niña conversa con un fantasma Un hombre decidió dejar la cámara grabando a su pequeña hermana mientras va a la cocina En el video se aprecia como si la niña estuviera conversando con alguien al frente suyo En la descripción del video original nos dice que no se encontraba nadie Además de ellos dos en el momento que la niña habla con alguien ¡Vamos! Número 2 Niño jugando con su amigo imaginario Esta es la historia de Tom Un niño que dice tener amigos imaginarios Con los que juega y se divierte en su cuarto En el video tenemos al padre de Tom Que le hace preguntas acerca de esos amigos que el niño dice ver Cuenta que una pequeña llamada Dorothy es su amiga invisible Que dice no le gusta el padre de Tom Hola Dorothy No le gusta el padre de Tom No le gusta el padre de Tom ¿Por qué? Él dice que no le gusta el padre de Tom ¿Por qué no me gusta? Número 1 Policía encuentra a una niña jugando con un fantasma Una pequeña que al parecer se había perdido de su casa Fue encontrada por los oficiales de la zona La joven fue encontrada en un pequeño parque Donde dice se encontraba jugando con una amiga imaginaria llamada Juliana Momento que el cual el columpio de al lado se empieza a mover fuertemente ¿Qué es tu nombre? Eva 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 Officer in the base I think I've located a missing girl What are you doing out of here? Oh, I'm playing with my friend Juliana Juliana? Oh my goodness Get over here now Come with me Why not? Come with me Because my friend is in the village She loves She? Okay, I'm getting out of here dude You can stay with the little girl Let's go I'm getting out of here dude 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 Gracias.